Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marta Escobar y te quiero invitar al taller que voy a estar dando en el Congreso Internacional de la Voz Online, Voice Masters y One Voice. No te lo puedes perder. Cotizaciones y negociaciones para voiceover a prueba de balas. Es muy importante que aprendas cómo cotizar, cómo presentar estas cotizaciones y las negociaciones que pueden ser efectivas y buenas para ti, pero por supuesto también para tu cliente. Vamos a tratar muchos temas. ¿Cuánto cuesta determinado trabajo en la locución, tanto en México como en Latinoamérica? Así es que no te lo puedes perder. Ya lo sabes, dentro del Congreso Internacional de la Voz, Voice Masters y One Voice.